Wilferland, un podcast muy gay. El ciclo del amor marica y otros tantos. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de hablar con vosotros. Muy feliz. Nosotros también. Es todo un honor. Sí. Nosotros conocimos el libro Quieres de Mucho Maricón por un youtuber español que se llama su canal Mr. Aveline. No sé si lo conoces. Eres fanático de tu libro y nosotros lo seguimos. O sea, nos reímos mucho con él. ¡Wingapu, maricones! Eres fanático de ese libro. Lo buscamos porque, de verdad, mira, yo no sé cómo nosotros, siendo hombres homosexuales, llegamos hasta aquí donde estamos sin haber leído ese libro porque, en verdad, da muchas claves muy importantes para el desarrollo de un hombre homosexual. Y entiendo que el plan es justamente eso con esto, es darle a conocer a los homosexuales que todavía no han tenido la dicha, que conozcan tu trabajo y que te conozcan a ti, Gabriel. Perdón, ¿qué ibas a decir, Alex? No, es muy bonito, que me emociona mucho saber que os ha gustado tanto el libro. ¡Qué ilusión! Sí, y quiero que sepas que no solo nosotros, porque también me han escrito muchas personas con respecto al libro, desde hace mucho tiempo, desde que empezamos el proyecto, nos han escrito. Y, de verdad, gracias por haberlo hecho, pero vamos a hablar en general para el que no conoce el libro. Y ahí mismo te quiero preguntar, ¿cómo nace un quiérete mucho maricón? ¿Por qué? ¿Por qué nace ese libro? ¿Por qué hay un manual de éxito psicoemocional para hombres homosexuales? Pues fue bastante orgánico. Es decir, tampoco yo cuando llega a la editorial y me pide que quiere publicar un libro conmigo, yo ya venía trabajando de un tiempo atrás publicando artículos sobre diferentes aspectos de la psicología afirmativa gay, todo esto, y siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado compartir con el público lo que hago, y además lo he encontrado muy útil porque para mi trabajo en terapia, en consulta, es tremendamente útil poder contar con materiales de respaldo, ¿no? Artículos que pueden leer los pacientes para informarse más, dónde profundizar en lo que le ocurre, y entender mejor qué es lo que le sucede. Con lo cual, ya venía haciéndolo con un blog, ya tenía el canal en YouTube, iba haciendo los vídeos, explicando diferentes apartados de todas estas temáticas, y surgió de una forma también muy orgánica. Con lo cual, al final, quiérete mucho maricón, fue una especie de compilación de todo lo que ya llevaba trabajado, más otros temas añadidos, pero fue básicamente eso, de lo que yo ya venía trabajando, de repente plasmarlo en una obra concreta, que fue este libro. Sí, así mismo como tú me hablas de la... porque tú trabajas como psicólogo afirmativo gay. Sí. ¿Qué es la psicología afirmativa gay? Eso surge en el mundo de los afogados, surge en los años 70, cuando se despatologiza la homosexualidad. Hasta el año 73, la homosexualidad aparecía en el catálogo de enfermedades mentales. Hasta el año 90, 91, seguía en la Organización Mundial de la Salud, pero en el año 73 ya sale del catálogo de enfermedades mentales. Y lo que hasta entonces había sido la recomendación de que las personas intentaran cambiar su orientación homosexual por una heterosexual, la directriz que surge a partir de toda la evidencia científica que ya se venía acumulando desde los 50, 60, etc., es que no, que la orientación sexoafectiva es algo con lo que uno nace, que no se cambian, que no se puede elegir, que no se puede modificar, y que por tanto lo que hay que hacer es ayudar a las personas a afirmarse en esa orientación homosexual, en este caso, y que en todo caso lo que habría que trabajar es la aceptación por parte del entorno y, bueno, superar secuelas de la homofobia, del maltrato que uno haya podido recibir y todo eso, ¿no? Pero el nombre de afirmativa viene precisamente de ese cambio de dirección que ya se da al principio de los 70, final de los 60 en realidad, donde nos dicen que dejemos de intentar cambiar, que afirmemos a las personas en su homosexualidad y que les ayudemos a comprender que es una orientación tan natural como cualquier otra y ya está. Claro, y también para las lesbianas que nos escuchan, que sé que harán esa pregunta, Gabriel tiene este libro, pero asimismo hay otras psicólogas afirmativas gay que trabajan con lesbianas en particular. Exacto. Sí, hay varias. Yo, por ejemplo, conozco mucho a Paula Alcaide, que es amiga mía, y ha publicado hace poco un libro titulado Cómo sobrevivir a un bollodrama, o Cómo superar un bollodrama, perdón. ¿Y a un bollodrama? Sí, sí, sí. Es que en España el término nargot que se utiliza para la mujer lesbiana es bollo, ¿no? Bollo, bollera, que tenía un punto de perspectiva al principio, pero que se ha reapropiado también, ¿no? El colectivo de mujeres lesbianas se ha reapropiado del término. Y entonces ella también trabaja en esa perspectiva. Al principio, cuando hablamos de psicología afirmativa gay, nos referimos tanto a hombres como a mujeres, pero es verdad que a medida que van pasando los años, el término gay se asocia más a hombres, y lesbiana más a mujeres, y la mujer lesbiana tiene unos condicionantes también propios, porque además de la homofobia, pues sufre el machismo, por el hecho de ser mujer, ¿no? Tienen asociaciones más específicas de género, todo aquello, que también van apareciendo, y bueno, pues hacen que tenga sus necesidades específicas. ¿Cómo ha sido tu experiencia, bien particular, o sea, tratando hombres homosexuales en terapia? Bueno, yo he trabajado de todo. Yo comienzo como psicólogo en una asociación LGBT de aquí de Barcelona, y empiezo a encontrar otro tipo de problemáticas que además tienen una serie de patrones comunes, y ahí es donde yo empiezo a descubrir la psicología afirmativa gay. Y he trabajado tanto problemas de aceptación de la propia homosexualidad, como problemas relacionados con el estrés postraumático, personas que han sufrido acoso homofóbico, y que les ha dejado unas secuelas, unas huellas, ¿no? Luego también aspectos relacionados con la salud sexual, aspectos relacionados con las relaciones sexuales, aspectos relacionados con la vida en pareja, y que son precisamente esos temas que van a ir apareciendo en mis libros, ¿no? Pero esos son los más habituales que yo he trabajado. Tú sabes que de este lado todavía existe la pregunta de ¿se nace o se hace gay? O sea, yo sé que, por ejemplo, ya en tu país es algo que está bastante claro, como debería, o al menos eso parece. Pero de este lado todavía hay mucha gente que entiende que la orientación homosexual es una elección, o es una construcción, o es un estilo de vida. Pero no predispongas a la pregunta. En ese mismo sentido, pregúntale a Gabriel si él, como psicólogo, entiende y se ha dado cuenta de que se hace un gay, o si hay una predisposición biológica de algún sentido psicológico, no necesariamente científico, que tú hayas identificado, que pueda decirte como que, bueno, yo entiendo que se nace. Es que entendemos el origen, porque las primeras teorías sobre la homosexualidad que provienen del psicoanálisis, el psicoanálisis es una disciplina que surge a finales del siglo XIX, con el conocimiento que había en aquella época. Y en aquellos momentos, pues, Freud, que fue de los primeros cargos del tema, en sus seguidores posteriores, pues, consideraban que la homosexualidad era algo que se adquiría porque consideraban que lo natural era desarrollarse hacia la heterosexualidad y que si no se producía este camino es porque había habido alguna desviación debido a algún trauma, algún tipo de problemática o lo que fuera, ¿no? Y durante un tiempo, incluso, la psicología más convictual, donde se consideraba que todo era aprendido, pues, evidentemente, se consideraba que eso también, la orientación sexoafectiva, también era aprendida. Luego nos vamos dando cuenta de que, ¿no?, de que hay una serie de comportamientos humanos que no responden a las leyes del aprendizaje. Y aquí es donde nos encontramos con la piedra angular de este asunto, ¿no? Si la homosexualidad fuera algo aprendido, debería seguir las leyes del aprendizaje. Y la homosexualidad contraviene todas y cada una de las leyes del aprendizaje. Contraviene la ley del refuerzo. La ley del refuerzo lo que nos dice es que una conducta que se ve premiada se instaura y una conducta que se ve castigada se extingue. Y por más que se ha castigado siempre la homosexualidad, nadie ha dejado de ser homosexual. Mucha gente ha intentado dejar de ser homosexual porque necesitaba poder integrarse en una familia homófoba, en un grupo, en una sociedad homófoba, y no ha habido forma de dejar de ser homosexual. Hay otra ley como la del modelado. Ahora sí que hay sociedades donde hay familias homoparentales y más referentes, pero hace una generación o dos generaciones que también había homosexuales, nadie tenía referentes, nadie tenía modelos cercanos. Y volvó la propia ley de la reversibilidad, que decíamos que cualquier conducta que se aprende se puede desaprender y sustituir por otras conductas, que esta es la base de la terapia. Y esto ya hemos visto que no. Hay un montón de informes acerca de esa gente que dice que ha dejado de ser homosexual, que claramente ha decidido que no, que en realidad nadie deja de ser homosexual, que en todo caso lo que hacen es suprimir su sexualidad, su afectividad, pero que en ningún momento dejan de experimentar la atracción sexual hacia personas de su mismo género, y esto sigue ahí. Con lo cual al final dices, hombre, si no sigue ninguna de las leyes del aprendizaje, no puede ser algo aprendido. Pero es que además, si preguntamos a cualquier persona homosexual, te dice, yo nací así, y me di cuenta cuando era pequeño que me gustaban los... Pues si soy un chico, pues me gustaban los chicos. Y nadie me dijo que lo hicieran y ni yo pretendía contravenir ningún orden social ni quería elegir ningún estilo de vida. Yo lo descubrí y tuve que aceptarlo, tuve que asumirlo, pero nada más, ¿no? Con lo cual, entre que es imposible que sea aprendida, insisto, porque no responde a las leyes del aprendizaje, y que si de verdad escuchamos a las personas homosexuales, todos vamos a decir, yo no lo elegí, yo nací así, pues la conclusión obvia finalmente es, yo nací así. ¿Qué ocurre? Que hay muchos grupos, fundamentalmente relacionados con las iglesias y tal, que siguen insistiendo en que, claro, para ellos, imagínate, les supone desmontarse todo el dogma, ¿no? Se supone que Dios nos hace hombres y mujeres para que nos apareamos entre nosotros, y de repente nos están diciendo que no, que también hay personas homosexuales que nacen así. ¿Cómo esto lo podemos integrar en el dogma que llevamos propugnando tantos siglos? Les resulta muy difícil, igual que en tiempos galileo lo tuvo complicado cuando me explicó que se movía la Tierra alrededor del Sol, o cuando Darwin expuso la evolución de las especies. Las especies no fueron creadas así, las especies han evolucionado y siguen evolucionando. Claro, la religión, los dogmas de la Iglesia, no podían encajar las evidencias científicas. Y aquí, con la diversidad sexo-afectiva y de género, nos encontramos con lo mismo. Entonces, bueno, hay muchas resistencias, pero es que están basadas en un dogma religioso, no en la realidad de los hechos. Nosotros no tenemos la culpa de que la gente no sea capaz de estar y de sus creencias religiosas para darse cuenta de que el mundo es mucho más amplio y diverso de lo que dice un texto de hace 5.000 años. Claro. Y también a ese dogma se le antepone que en la naturaleza existen en otras especies conductas homosexuales. Es que es otro punto más importante, no solo conductas, sino también parejas. Es decir, igual si hay especies que se aparean y permanecen juntos, machos y hembras, toda su vida, pues hay especies como los pingüinos, las gaviotas, donde también tienes parejas de machos o parejas de hembras que permanecen juntos toda su vida. Con lo cual, no solo, el que un macho monte a otro macho, una hembra a otra hembra, y eso serían conductas, sino que forman vínculos estables. Lo cual, dentro de las diferencias entre animales y seres humanos, que somos unos animales más complejos, pues dentro de esas diferencias, pues también entendemos que la homosexualidad está presente en una enorme cantidad de especies animales, con lo cual, más natural que algo que está presente en tantísimas cantidades de aves y de mamíferos, pues no lo hay. Para ti, ¿cómo es el proceso de asumir que uno es gay? Asumir que yo soy gay. En tu libro, tú hablas, tú pones un poema, Itaca, que habla de un viaje. Háblanos un poquito de eso, de cómo asumir esa homosexualidad. Tenemos, desde hace ya décadas, muchos modelos que nos explican cómo se asume la homosexualidad. Lo primero es la sabiedad de entender que estos modelos surgen y explican cómo es la asunción de la homosexualidad en sociedades donde la homosexualidad quizá no es del todo aceptada, pero es lo suficientemente aceptada como para que no suponga un riesgo de la vida de la persona. En el lugar como puede ser Arabia Saudí donde está prohibido ser homosexual y te van a matar por ser homosexual, pues este modelo no es de aplicación. Más que nada porque la persona tiene que sobrevivir. Eso ya lo entendemos. Y a medida que las sociedades van siendo mucho más respetuosas con la diversidad, tampoco se produce este proceso porque en el momento en que un niño o un adolescente se da cuenta de que es homosexual, lo expresa, su entorno lo recibe, no hay ningún conflicto y por tanto no tiene que hacer este mismo proceso. Pero cuando nos encontramos en estas situaciones que, bueno, ni son totalmente tolerantes ni totalmente intolerantes, el proceso suele más o menos tener una serie de, no etapas, pero sí tareas que tenemos que resolver. La primera es la de inteligencia emocional y darnos cuenta de que nuestras emociones y sentimientos nos despiertan personalmente nuestro mismo género. Me excitan sexualmente pero también me enamoro. románticamente de personas de mi mismo género y eso significa que soy homosexual. Me puede costar más o menos tiempo darme cuenta, tener la total conciencia de mis propios sentimientos y emociones porque necesitamos para ello un cerebro ya más maduro y eso hasta 14, 15 años a lo mejor no lo tenemos pero ya desde pequeños a lo mejor nos hemos sentido atraídos por otros chicos, nos parece curioso el cuerpo masculino y lo miramos con más atención hemos sentido una especie como de cariño especial por algún compañero de colegio o de instituto y ya bueno tenemos la madurez emocional entonces sí experimentamos esas emociones y empezamos a ser conscientes de ellas a partir de aquí ¿qué ocurre? bueno si mi entorno tiene un tanto de homofobia y yo creo que eso va a suponerme una serie de problemas pues tengo que afrontar una serie de pérdidas ¿qué ocurrirá? ¿mi familia me aceptará? ¿no me aceptará? ¿se reirán de mí? ¿podré hablar de esto en el trabajo? ¿podré tener una familia? ¿tendré pareja? ¿me casaré? ¿podré tener hijos? ¿no? ¿podré tener hijos? y bueno tenemos que trabajar esa parte de saber que una serie de aspectos de nuestra vida van a ser diferentes que en algunos casos pueden ser más complicados y aprender a gestionar esas pérdidas pero lo bueno de todo es que afortunadamente a la vez que nos damos cuenta de eso nos damos cuenta de que hay una serie de ventajas es decir yo si acepto lo que soy y me vivo como lo que soy quizá algún día encuentre a alguien con quien crear una familia me voy a sentir mejor si puedo hablar con los demás de lo que yo soy voy a hacer que mis relaciones con ellos sean relaciones más auténticas relaciones más más transparentes con más vínculo por tanto es importante el vínculo y ahora explicaré por qué a raíz de eso ¿qué es lo que hacemos? pues trabajamos lo que significa ser homosexuales y nos damos cuenta de que hay muchos prejuicios sobre la homosexualidad que se habla del estilo de vida la promiscuidad la inestabilidad y nos damos cuenta de que nosotros también hemos interiorizado todos esos prejuicios tenemos que trabajarlos librarnos de ellos porque no nos van a dejar sentirnos cómodos con lo que somos cómo me voy a sentir cómodo si yo creo que lo que yo soy tiene connotaciones negativas o las posibles parejas que tenga pues van a ser personas inestables o promiscuas no me puedo sentir bien y para resolver ese conflicto necesitamos trabajar esos prejuicios y quitarnoslos de encima a partir de ahí lo que habitualmente suele venir es que la persona ya sale del clóset y eso aquí es donde cobra importancia el vínculo siempre explico que una persona que no puede ser ella misma ante los demás que no puede hablar con naturalidad y con transparencia con los demás nunca se siente querida del todo nunca se siente aceptada verdaderamente siempre estaba en ese miedo de que los demás se conozcan y eso no deja tener un buen vínculo con los demás una buena relación una buena intimidad con los demás por tanto si lo que queremos es que la persona se sienta acompañada se sienta que tiene un buen vínculo con los demás necesita mostrarse tal y como es así que cuando salimos del clóset aunque tenga una incidencia política lo que estamos buscando no es tanto ese cambiar cosas en nuestro entorno sino realmente poder tener relaciones auténticas bien vinculadas transparentes y de amor incondicional con la gente que nos rodea esto es lo más importante al fin y al cabo y luego vamos a terminar ya con una fase de resiliencia es decir todo esto es un proceso que nos ha enseñado a ser más conscientes de nosotros mismos a conocernos mejor a querernos a valorarnos a dar importancia a las personas que nos quieren incondicionalmente y eso nos ha hecho ser más solidarios más empáticos y tal y termino con una tarea siempre de oye que te ha enseñado todo este proceso pero lo fundamental son los pasos anteriores que estos sí o sí todo el mundo tendría que hacerlo y eso era parte de una pregunta que teníamos con respecto a la salida del clóset que si era al final importante o no porque hemos escuchado mucho sobre todo en esta cultura caribeña decir yo no tengo por qué salir del clóset porque los heterosexuales no salen del clóset y te pregunto eso es que ese mentira es importante ok eso es mentira tú acabas de decir porque es absolutamente mentira los heterosexuales se pasan la vida saliendo del clóset lo que pasa es que lo hacen con tanta naturalidad porque para ellos no hay ningún tipo de conflicto y nadie se altera cuando alguien dice he quedado con un señor y dice pues me voy ya que he quedado con mi mujer que vamos a ir a comprarnos el hondel o una señora llega al trabajo y dice pues este fin de semana le he pasado con mi marido que fuimos a cenar a no sé qué restaurante están continuamente hablando de su heterosexualidad cualquier persona de heterosexualidad en cualquier momento del día está hablando de su heterosexualidad pero no llama la atención porque no supone ningún tipo de contraverencia a lo que se suponía que esa persona debía ser ¿de acuerdo? claro algo tan simple como cuando los muchachos se ponen a hablar de mujeres por ejemplo para mujeres están saliendo del clóset con heterosexuales continuamente lo hacen y yo lo que quiero para mí es esa naturalidad poder hablar de mi pareja de mi novio y de las actividades que he hecho con él este fin de semana con la misma naturalidad que cualquiera con cualquier compañero de trabajo de oficina pues habla de las actividades que ha hecho con su novia o con su mujer este fin de semana que no es no es ninguna otra cosa de lo que estamos hablando es de la naturalidad de poder hablar de tu vida de pareja en esos términos ¿de acuerdo? o sea que es falso que los heterosexuales no salgan del clóset los heterosexuales no se ven obligados a dar explicaciones eso es verdad pero claro eso es un privilegio que tienen ellos y nosotros no entonces mucha gente se escuda porque tiene miedo salir del clóset por las consecuencias y se escuda diciendo no es que los demás no lo hacen sí los demás lo hacen continuamente están todo el día hablando de suéteros y tú no te lo estás permitiendo porque te han enseñado que no debes hacerlo mira no termino el episodio aquí porque todavía nos falta mucho por hablar pero eso es un tema que nosotros hemos repetido tanto aquí y tú lo acabas de articular de la manera perfecta que la gente no entiende eso que no salimos no queremos salir del clóset nos encantaría no tener que salir del clóset pero si hay que hacer entonces porque vivimos una sociedad que presupone la heterosexualidad y precisamente si nadie presupusiera la heterosexualidad de los demás no nos veríamos obligados a aclarar que nosotros en concreto no somos heterosexuales pero como se presupone pues tenemos que hacerlo y precisamente porque se presupone los heterosexuales lo hacen con tanta tranquilidad que ni se dan cuenta de que lo están haciendo nadie se da cuenta que lo están haciendo ni siquiera los homosexuales que dicen que ellos que los heterosexuales no salen del clóset ni ellos se dan cuenta de que los heterosexuales están saliendo y te quiero preguntar ya aparte de saliéndonos de los del individuo y yéndonos a lo de más o menos ¿cómo se llama? sería esto la crianza sí lo anexo a nosotros el otro ¿qué recomendación tú le puedes dar a los padres de un hijo gay que acaba de salir del clóset? a un padre que está confundido asustado preocupado y no sabe qué es lo que está pasando en su vida ahora mismo es comprensible además los padres al ser de generaciones anteriores han vivido más homofobia y seguramente también han visto más situaciones donde se humillaba a los homosexuales evidentemente es comprensible que tengan miedo que a su hijo le ocurra eso que lo humillen que lo insulten que lo lo discriminen y bueno podemos comprender que haya ciertos padres que en esa preocupación es lógico que un padre o una madre le preocupe a su hijo pues que intenten protegerlo lo que ocurre es que también tenemos que trabajar esto es algo que los padres tienen que hacer poco a poco para que ese intento de protección nos suponga hacer creer a la persona que tiene que avergonzarse que tiene que esconder lo que es con la excusa de protegernos lo que tenemos que entre todos conseguir una sociedad donde alguien puede expresar su homosexualidad con la misma naturalidad y sin ningún tipo de consecuencias que hubiera expresado su heterosexualidad si es eso es la miedo a que te hagan daño pues es comprensible es humano y hombre qué padre qué madre no se preocupa por sus hijos es lo natural ¿no? ahora si lo que tienen es un problema porque no afectan la homosexualidad porque no entienden la homosexualidad pues un buen consejo sería pues que se informasen que acudieran a asociaciones de padres y madres o que al menos se intentaran informarse de que es realmente la homosexualidad y ellos mismos también lucharan contra los prejuicios que han ido incorporando durante su vida ¿no? que insisto y además con generaciones anteriores que eran más homófobas pues han acumulado todavía más más homofobia tenemos que ser pacientes para los padres también supone una salida del clóset porque ya de repente son padres de una persona homosexual y si algún vecino le pregunta oye ¿tu hijo qué tal? ¿un consejo tiene ya novia? pues tendría que decir no mi hijo tiene novio y eso les supone también una salida del clóset tener que enfrentarse a situaciones que para ellos a lo mejor son incómodas porque no saben cómo afrontarlas y también les cuesta su proceso y necesitan hacerlo por lo cual también con los padres hay un trabajo de ayudarles a entender la situación a que tengan herramientas para saber desenvolverse en esos momentos y sobre todo para que ellos mismos sean capaces de vencer los prejuicios en los que también ellos han sido educados tú sabes nosotros siempre exhortamos a que se dé educación sexual en cada casa que los padres den educación sexual a sus hijos ahora ¿qué tú le recomiendas a un padre que tiene un hijo gay para que le le dé educación sexual a ese hijo gay? claro cuando hablamos de homosexualidad de lo primero que tenemos que ser conscientes es que estamos hablando de afecto yo sé que soy homosexual porque me enamoro de otros hombres puedo tener sexo o no con ellos de hecho puedo darme cuenta de que soy homosexual sin necesidad de haber tenido sexo ningún tipo de relación sexual es decir cuando un padre con su hijo está hablando de quien se enamora está hablando de amor está hablando de crear una familia para un padre es difícil hablar de sexo yo siempre digo hombre igual que a ti te resulta difícil imagínate a tus padres follando lo hicieron porque si no no estarías en el mundo pues a lo mejor a tu padre también le resulta un poco violento imagínate una actitud explícitamente sexual pero bueno pues lo que ocurre es que en las familias cuesta trabajo hablar de estos temas sería maravillosísimo que nuestra sociedad superase esa fobia que tenemos a la sexualidad que también viene por las religiones en este caso por la moral que hemos heredado y pudiéramos hablar con naturalidad de todo tipo de prácticas sexuales con los padres y que fueran padres y madres quienes enseñaran a hijos e hijas a tener buenas relaciones con su propio cuerpo y por tanto con el cuerpo de los demás pero mientras eso sucede que eso va a tardar un par de generaciones pues que no seamos capaces de buscar informaciones en buenos sexólogos en buenos profesionales de la sexología ya hablando solamente de sexualidad ¿de acuerdo? no solo de afecto porque de afecto es fácil hablar oye pues mira quiero un hombre para ti que te trate bien que te respete que te dé el valor que te mereces que te cuide que nunca te haga esto que lo otro eso es muy sencillo ¿vale? pero ya hablando exclusivamente de sexualidad puede ser un poquito complicado porque además si los padres son heterosexuales no tienen ni idea nosotros nosotros yo no sabría aconsejarte y lo que te pueda aconsejar no te va a servir de mucho porque no la vas a poner en práctica pero bueno intentemos buscar una buena fuente de información que te solvente dudas y te ayude a tener mejor relación con tu propia sexualidad al final la confianza y comunicación y los padres deberían de aprender a hacer duching anal para que nos expliquen en mi canal tengo más de cuatro mujeres heterosexuales que dicen que han aprendido a hacerlo y que les va muy bien para cuando ellas tienen sexo anal con sus parejas con sus novios o sea ese tipo de cosas y yo recuerdo haberle explicado a algún amigo heterosexual cómo conseguir que el ano no te duela cuando te penetran gracias a hacer los ejercicios musculares correspondientes que luego le han explicado a sus novias y han puesto en práctica en sus casas bueno del final todos podemos aprender de todos claro y hablando de eso de duching y de eso de mierda te quiero preguntar porque en tu libro tú hablas de la mierda que llevamos en el alma ¿a qué tú te refieres con eso? pues me hablo precisamente de las secuelas del maltrato al que hemos sido sometidos por ser homosexuales que más y quien menos todo el mundo ha pasado por situaciones de discriminación de insultos en el colegio en el barrio y ese sentimiento rechazado ese haber estado desde el primer momento de nuestra vida recibiendo continuos insultos y acoso termina dejando de las secuelas de las secuelas que es algo que es algo que llevamos mierda en el alma y que tiene que ver con depresión que tiene que ver con niveles de ansiedad altísimos que tiene que ver con dificultad para confiar en los demás que tiene que ver con falta de asertividad una serie de problemas psicológicos importantes que son la consecuencia de haber sufrido ese maltrato al que hemos sometido claro y precisamente eso de la secuela de homofobia una de las tantas que tú mencionaste por ejemplo esa ansiedad que muchos maricones sufrimos y no sabemos o sea pensamos que es lo normal tú entiendes nosotros pensamos que todo el mundo sufre los mismos niveles de ansiedad y cuando uno se viene a dar cuenta no o sea y uno no entiende por qué porque lo está viviendo a mí por ejemplo nunca me maltrataron directamente nunca tuve un bully en el colegio directamente pero sí presencié muchos insultos feos porque en el colegio de mí no se sabía porque yo pasaba ahora uno sabiendo que por ejemplo yo sabiendo que soy homosexual por dentro y ver que a otra persona lo maltratan por eso eso incide en mi autoestima absolutamente de hecho cuando hablamos del estrés postraumático de lo que estamos hablando no solo es de haber sufrido sino de haber presenciado la definición dice el estrés postraumático son niveles anormalmente altos de ansiedad que sufren aquellas personas que han sufrido acoso o lo han presenciado y eso es un clásico que tú dices yo sé que soy homosexual conmigo no se están metiendo no me están insultando porque yo paso desapercibido a lo mejor no tengo tanta pluma pero veo que están maltratando a otro chico que sí que se le nota más que es gay y yo sé que eso podría pasar a mí en cualquier momento y vivo con esa amenaza encima mía siempre claro evidentemente termino desarrollando la misma sintomatología con lo cual al final todos o por haberlo sufrido directamente o por haberlo presenciado todos tenemos un poco de esa mierda en nuestras almas bueno te pregunto entonces si está relacionada la homofobia interiorizada con la plumofobia es una variante porque una de las partes de la homofobia precisamente tiene que ver con la misoginia con el rechazo a los femeninos y en el caso de los homosexuales masculinos pero en el caso de los femeninos las mujeres con plumas tienen los comportamientos más masculinos ¿de acuerdo? en el caso de los cuando hablamos de pluma en los hombres de lo que estamos hablando es de la presencia de comportamientos que culturalmente se entienden como femeninos luego ya veremos si de por sí existen comportamientos masculinos o femeninos eso es otro debate ¿no? pero en la cultura determinados comportamientos los entiende como femeninos y un hombre los presenta hay una parte de rechazo que tiene que ver con que ese hombre se está comportando como una mujer y de hecho hemos escuchado un montón de veces no seas una amenaza compórtate como un hombre no como una mujer recriminando que tengan esos comportamientos que en nuestra cultura se entienden como femeninos ¿de acuerdo? cuando hablamos de plumofobia estamos hablando de homofobia porque es un rechazo a la propia homosexualidad perdón a la homosexualidad de este hombre que se manifiesta en su pluma pero también es misoginia es machismo es rechazo a los comportamientos que entendemos femeninos exactamente que entiendo que hemos hablado también mucho de eso nosotros de estos temas hemos hablado en el podcast bien dispersos en todo porque básicamente es nuestra vida o sea nosotros tocamos todos esos temas durante toda nuestra vida pero vamos a hacer una pequeña pausa vamos a regresar ahora porque Fernando que tú quieres decir perdón no simplemente decir que muy bien buenísimo volvemos ahora Gabriel y quiero agradecer a Lewis Panda y a Christian Alexander Polanco que ellos están imprimiendo de manera ilegal el libro de Gabriel y lo están vendiendo y con ese dinero que ellos consiguen de vender el libro pirateado me están ayudando a mí y a Fernando a continuar con este programa pagando el Patreon gracias por vender copias piratas Christian y Lewis y gracias a los 81 patreones que tenemos actualmente sin ustedes esto no sería posible gracias de verdad si no sabe de qué estoy hablando entre a patreon.com slash wilferland y ayúdennos con dinero a que este proyecto continúe hola Gabriel espera que me acabo de quedar muerto como que vendiendo copias piratas no quiero que me demandes estoy relajando es una broma no es cierto me acabo de quedar muerto entonces no me llames a la policía que no estoy hablando verdades madre mía mira este como sentré mi editorial madre mía no te preocupes no se van a entrar de nada porque nada está sucediendo un tema muy común que nosotros hemos tocado vagamente aquí en el podcast es sobre los primos y qué tan normal es experimentar con los primos en la adolescencia tú has tenido alguna experiencia de ese tipo conoces a alguien que haya tenido una experiencia de ese tipo conoce muchísima gente no sé vosotros que como lo diréis aquí tenemos una frase que es cuanto más primo más me arrimo aquí nosotros decimos los primos se primen los primos se exprimen pues algo así entonces claro con un hermano no porque tienes ese vínculo más cercano y no surge pero con un primo que a lo mejor no lo ves con tanta frecuencia es muy 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 probable para todo tipo de adolescentes o muy heterosexuales que entre ellos pues curiosen sus cuerpos y que empiecen a tener sus primeras prácticas sexuales y todo aquello que practicas sexuales a lo mejor es tocarse o estamos hablando de cosas más allá pero es muy frecuente muy frecuente curioso que entre familiares más o menos cercanos pues se exploren sus cuerpos y entendemos que es parte del proceso que un ser humano vive para conocer su sexualidad su cuerpo todo aquello y hombre siempre decimos que mientras que sea más o menos de la misma edad pues chicos pues están curioseando están aprendiendo y ya está preocupante sería subir a una diferencia de edad muy grande o un abuso todo aquello pero en algún momento del libro lo comento también esto de los primos que todo el mundo tiene ha tenido buena experiencia aunque muchísima gente ha tenido esa experiencia tú topaste el tema anteriormente pero nosotros queremos como toparlo ahora ¿qué es la sexofobia? ¿y por qué en tus libros tú lo relacionas a los asexuales? no no y de hecho en el último libro en Gay Sex me pedí una entrevista a una experta en asexualidad para que nos ilustrase ¿no? yo lo que preguntaba en el primero es que habían encontrado algunas personas que tenían dificultades con su sexualidad y que en algunos momentos habían utilizado una etiqueta que tapaba el problema ¿no? pero esto ni mucho menos es representativo en absoluto ¿eh? cuando Martina que es la experta a la que me pregunté en Gay Sex nos explicaba dejaba claro que la sexualidad es una más de las que se empieza a ver ya por fin como una más de las orientaciones sexuales donde la persona no siente en concreto ninguna atracción sexual o bueno hay muchas modalidades también es verdad ¿no? que no siempre se dice que no haya ningún tipo que también depende mucho de las circunstancias que puede haber asexuales románticos no románticos homorrománticos etcétera románticos todo el mundo es maravilloso ¿no? y me dio la oportunidad de poder compartirlo y estoy muy contento de ello porque todos los lectores del último libro tienen una información que viene una experta en el tema muy veraz y que nos quita encima muchísimos prejuicios muchos 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 prejuicios ¿no? claro te traigo el tema porque sí sabemos que dentro de la comunidad al principio al inicio de esa aceptación por ejemplo me pasó que yo me quise escudar atrás de lo bisexual por ejemplo no me sorprendería que una persona se quisiera escudar con el término asexual claro nosotros tenemos ahí esa experiencia que muchos de nosotros en algún momento de la aceptación hemos dicho que somos bisexuales y claro te encuentras también mucha confrontación a veces y falta de comprensión por parte de los hombres que son gays hacia las personas bisexuales porque el hecho de que yo haya dicho en algún momento de mi vida que soy bisexual como forma de empezar a relacionarme mentalmente con la idea de que también me gustan los hombres pero bueno me gustan las mujeres como que es menos malo sabes más aceptable que yo lo haya hecho como una forma de empezar a comprenderme a mí mismo y empezar a aceptar lo que yo soy no significa en absoluto que todos los demás que afinen ser bisexuales estén siendo lo mismo que yo entonces claro sí es verdad que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho soy bisexual para unos meses más tarde decir no de bisexual nada yo soy maricón puro y duro y ya está y también siento que muchas personas bisexuales que ni están en ninguna etapa ni están confundidos ni nada de nada son bisexuales se sienten atraídos afectiva y sexualmente por personas de ambos géneros y tan contentos claro lo que ocurre es que te encuentras los debates y el problema es cuando nosotros desde nuestra experiencia pretendemos juzgar las experiencias de los demás mi experiencia es esta y no tiene por qué ser la experiencia de los demás si alguien me dice que es bisexual o es asexual pues digo perfecto me parece maravilloso que yo en algún momento de mi vida he dicho soy bisexual hasta que fui capaz de pues sí también y una pregunta nosotros como maricones somos promiscuos realmente como nos quieren pintar o somos unos santos puros como realmente somos aclárame eso es que los informes que hablan de cuáles son nuestras prácticas sexuales en realidad lo que nos vienen a decir es que la mayoría de nosotros tenemos sexo de dos en dos o sea nada de grupalmente que la mayoría de las veces nos besamos nos hacemos unas pajas unas mamadas y a veces nos penetramos y esa es la realidad con muestras muy 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 amplias o como cuando hablas por ejemplo de la proniscuidad y ves estudios que por ejemplo ahí habéis hecho el LAMIS en Latinoamérica no me acuerdo lo que significaba es un estudio epidemiológico que tiene que ver con el conocimiento sobre el VIH sobre otras ITS y prácticas sexuales en hombres que tienen sexo con hombres y eso se publicó en 2019 se publicó en los estudios son muestras muy amplias entre el europeo y el latinoamericano había 250.000 respuestas o sea 250.000 hombres que contestaban y el 70% había tenido menos de 10 parejas sexuales en el último año no llega a una al mes pues vaya mierda de promiscuidad ¿no? ¿qué ocurre? claro que tenemos esa idea social de que los homosexuales tenemos una sexualidad tan exuberante que hacemos un montón de cosas a veces incluso un poco gore tan variadas tan extremas con tanta gente que se ha quedado en el imaginario popular pero la realidad es que la mayoría de nosotros pues si podemos tener sexo y solo hay tres homosexuales más en mi pueblo pues no tengo sexo con ninguno de ellos y como mucho me masturbo y una vez al mes que voy a una ciudad grande y quedo con alguien pues a lo mejor sí la realidad es esa en ciudades muy grandes donde hay mucha población que hay mucha concentración también de población LGBT sí que es verdad que hay muchas más muchas más relaciones sexuales es más fácil tener muchas más parejas sexuales y también tener prácticas más diversas por eso es una minoría que está muy concentrada en ciudades grandes pero que no es representativa de la totalidad de la comunidad con lo cual está el imaginario colectivo y luego están los estudios serios con grandes muestras que nos dicen la realidad no es ni mucho menos tan glamurosa como cuentan por ahí y hablando de eso de qué tan sexual y no sexuales somos y extrapolándolo un poco a los heterosexuales tú entiendes que existe una importancia o no en experimentar la sexualidad de la gente tú entiendes que si tú te consideras heterosexual ya tú debes quedarte tranquilo con eso o no está mal o está bien experimentar un poquito más eso tal vez para desarmar aquel comentario que uno siempre recibe de que cómo tú sabes que tú eres heterosexual si tú nunca has probado una mujer claro porque cómo sabes tú que eres heterosexual si nunca has probado un hombre porque nunca te surgió la idea de probarlo con un hombre igual que a mí nunca me surgió la idea de probarlo con una mujer estamos hablando de cosas diferentes la orientación sexual afectiva tiene que ver con de que te enamoras el ser humano puede tener con cualquier persona cualquier aparato casi cualquier bicho viviente porque el ser humano tiene una capacidad sexual tremenda ¿de acuerdo? yo hace poco vi unos documentales maravillosos sobre la evolución de nuestra especie y resulta que el Homo sapiens a medida que va extendiéndose por el mundo se encuentra con otras especies cercanas pero no la misma especie como eran los neadrentales o los demisobanos ¿no? en Asia se apareaban entre ellos de hecho nosotros tenemos todos un porcentaje de ADN neadrental que ha traído mutaciones favorecedoras por ejemplo explicaban que en el Tíbet viven en un entorno con poco oxígeno gracias a una mutación que tenían que proviene de los demisobanos es decir del mestizaje y la hibridación que se produce entre las diferentes especies surgen unos nuevos individuos más adaptados al entorno ¿eso qué nos está diciendo? nos está diciendo que los seres humanos nos lo follamos todos directamente no pasa nada imagínate una pareja heterosexual un matrimonio de toda la vida que siempre se ha ascendido ella atraída por los hombres él atraído por las mujeres y va un día a una orgía porque bueno lleva ya 25 años de matrimonio y vamos a ir a una orgía venga y en la orgía resulta que a la mujer otra chica en mitad de la vorágine y todo aquello pues le hace un cunilingus y oye a ella le gusta porque la chica lo hace bien tiene plástico entonces lo disfruta tiene un orgasmo maravilloso y de repente esa mujer se ha vuelto lesbiana se ha vuelto bisexual no totalmente hoy era esa mujer se ha dado cuenta de que puede tener orgasmos con más personas de las que ella pensaba en un principio pero eso no le cambia la orientación sexo afectiva porque probablemente si en 45 años que tiene se ha enamorado siempre de hombres seguramente se seguirá enamorando de hombres el resto de su vida aunque pueda sentir placer sexual con una persona de su mismo género entonces esta es la importancia que tenemos que darle a oye cuando hablamos de homosexualidad estamos hablando de algo que tiene que ver con de quien tú te enamoras no con quien tú puedes tener sexo sexo puedes tener hasta con una cabra y eso no te convierte en cabra sexual gracias y una pregunta hablando ya de sexo con cabras y cositas así muy bien la adicción al sexo ¿tú entiendes que es una realidad? no de hecho fue cuando se redactó el último manual de enfermedades mentales fue una discusión grandísima entre los especialistas y lo que se vio es que no se puede hablar de adicción la adicción tiene por ejemplo un componente como el craving síndrome de abstinencia y eso no se surge en la adicción sexual en todo caso estamos hablando de sexo compulsivo un comportamiento compulsivo que de repente aparece de forma abrupta que interrumpe tus actividades y hasta que no realizas esa actividad no puedes continuar con las otras y además se ha visto que funciona como ansiolítico que muchos hombres o todos los hombres utilizan el sexo para gestionar su ansiedad cuando tienen mucha ansiedad buscan tener un orgasmo porque es una forma de desglajarse no hay mucha gente que llega a consulta diciéndote que tiene adicción al sexo que está siempre de crisis sino que está siempre como un grinder buscando parejas sexuales en realidad tiene niveles muy altos de ansiedad y un sexo muy compulsivo no es adicción está mal descrito y de hecho en psicología y psiquiatría ha habido un debate muy grande la mayoría de los especialistas no admitirían la terminología de adicción en el sexo porque no se ajusta a la definición sino que entenderían eso otro que os acabo de explicar ¿qué tenemos que hacer en estos casos? trabajar la ansiedad este puede ser un montón de hombres que han tenido acoso homofóbico que tienen estrés postraumático y ese nivel altísimo de ansiedad que lo que ocurre en eso que ellos llaman adicción que entienden como adicción que es el sexo compulsivo es que están intentando bajarse los niveles de ansiedad como sé hay un problema que es que a veces el hecho de buscar sexo anónimo pues provoca todavía más ansiedad porque él se siente mal consigo mismo porque cree que está siendo muy promiscuo porque tiene miedo a que esté infectado de alguna enfermedad y claro eso todavía le genera más ansiedad por lo cual la herramienta que tú utilizas para quitarse de ansiedad te provoca más ansiedad y vuelve a empezar y ahí ya entramos en un bucle que bueno que se puede trabajar en terapia perfectamente es una de las cosas que más trabajo pero que no es no es una adicción es otra cosa diferente y es bueno que lo aceptamos porque si no lo sabemos no podremos hacer un buen tratamiento exacto y bueno te quiero preguntar entonces ya que mencionaste justamente ese tema ¿por qué está mala la vergüenza en el sexo? ¿qué implica eso de me siento mal porque estoy teniendo mucho sexo y cómo podemos identificarlo tal vez superarlo si hay que superarlo háblame de la vergüenza en el sexo es un concepto grandísimo justo te decía anteriormente nos comentaba nuestra especie desde el principio se ha apareado con todo lo que ha podido los primates somos muy muy sexuados eso lo compartimos con otros primates los bonobos los chimpancés algunos macacos somos muy sexuales y es quizá la característica más destacable de nuestra especie los sexuales que somos si mi naturaleza es ser sexual porque soy una de las especies que se caracteriza precisamente por ser sexual y me han enseñado que tengo que avergonzarme de temer esta sexualidad el conflicto está servido porque por un lado mi naturaleza me pide sexo y por otro lado mi cultura me está diciendo sexo es malo avergüéntate claro tengo un conflicto tremendísimo con mi propia naturaleza y eso me va a acompañar toda la vida hasta que no consigas resolverlo la única forma de resolverlo no es cambiar tu naturaleza tú no puedes cambiar el color de tus ojos la única forma de resolverlo es cambiando los prejuicios quitándote esos prejuicios que te han inculcado con la educación que te he proporcionado claro y hablando de que no sé si estás relacionado pero imaginemos que esa vergüenza en el sexo y tal vez una homofobia internalizada que estén relacionadas influyen de alguna forma en la propagación de la enfermedad de transmisión sexual que tú mencionaste ahorita que viene con esa cultura lo que sabemos de nuevo estudios científicos muestras muy amplias y tal es que lo que más afecta a las relaciones sexuales hay dos elementos importantes uno los estados emocionales bueno todos son estados emocionales uno por ejemplo la depresión la ansiedad la confianza y otro sobre todo lo que conocemos como el colapso del sexo más seguro en primer lugar cuando un hombre eso está también muy estudiado porque es importante somos una comunidad muy vulnerable al VIH por ejemplo y eso está muy estudiado se sabe que por mucho que estemos calientes como perras aunque busquemos mucho más sexo y de forma más inmediata el uso de preservativo por ejemplo no decae el uso de preservativo decae cuando estamos en un entorno de confianza cuando es un chico que llevamos ya tres o cuatro encuentros con él que nos cae bien que de repente un día nos dice no, si yo estoy bien de verdad y tú dices ah, pues pues confío y no utilizamos preservativo si tienes sexo con desconocidas da igual que vayas caliente como una plancha de hamburguesería no vas a dejar esa preservativa a, no sé es drogado por ejemplo es otra cosa que también nos encontramos con frecuencia que muchos hombres para poder superar la vergüenza de tener sexo con otros hombres necesitan intoxicarse bien con alcohol bien con otras drogas la única forma que tienen para poder decidirse claro si yo estoy drogado yo no puedo tomar buenas decisiones sobre mi salud sexual porque no estoy en este momento capacitado para tomar decisiones porque estoy drogado entonces igual pues me confío en que no va a pasar nada igual yo creo que tiene preservativo y no lo tiene porque ni me he dado cuenta porque no lo veo o pueden pasar muchas cosas mientras estoy en un estado alterado de conciencia entonces eso es muy importante y en cuanto al sexo al colapso del sexo más seguro una de las cosas que se está viendo es que cuando tú sometes a una comunidad como es el caso de los hombres gays durante décadas a una restricción de su comportamiento sexual llega un momento en que ya no se puede más ese colapso llega un punto de cansancio de altazgo de no poder continuar siempre teniendo miedo a infectarme de una cosa o de otra cada vez que tengo relaciones sexuales llega un punto en que ya es imposible continuar manteniendo la guardia siempre por miedo a todo esto sobre lo que nos están asustando y se está produciendo un fenómeno que se conoce como el colapso del sexo más seguro o el cansancio del sexo más seguro que tiene que ver con una bajada en el uso de preservativos y otras medidas porque durante muchísimo tiempo la única forma que tenemos de prevenir las ITS es ir utilizando métodos que dificultaban la espontaneidad y el placer y así por eso otras herramientas como la PREP están teniendo tan buenos resultados y tan buenos efectos y están consiguiendo bajar las incidencias así que ya veis que los estados emocionales importan muchísimo en la hora de las relaciones sexuales en lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades y Gabriel un tema relacionado aunque no directo ¿cómo tú llevas en los procesos de trabajar terapia a una persona cero positiva cero positiva ¿qué tú recomiendas a alguien que se acaba de enterar? yo sé que el tema es muy amplio pero así primeramente por arriba ¿qué tú puedes sino que a alguien que se entera y cómo tú llevas esos procesos? tú pasas porque una vez me te ha cambiado mucho yo cuando empecé en 2008 la situación era mucho más compleja y al primer avión ya no tanto el miedo a morirse pero personas que se infectaron claro yo aquí en España los antirretrovirales llegaron en el 96 yo he tenido un montón de pacientes que se diagnosticaron antes los long time survivors que tenían una serie de problemáticas relacionadas con el hecho de que a ellos les habían notificado que se iban a morir se despidieron de la vida y al final no se murieron tuvieron que reconstruir su vida por completo pero quedaron muy tocados por todo lo que supuso de repente enfrentarse a lo terminal se acaba aquí se acaba todo y al mejor que vieron morirse a muchos compañeros de generación muchos amigos amantes novios se fueron pero a partir de que están los antirretrovirales y que la epidemia afortunadamente se clonifica preocupa menos el tema de la muerte preocupaba mucho sobre todo la afectación pues si los antirretrovirales van a hacer que tenga peor salud si van a afectar a mi riñón a mi hígado qué clase de vida voy a tener eso también porque también de nuevo gracias al progreso científico los antirretrovirales son cada vez mejor y la calidad de vida de una persona con VIH positiva que se ha detectado tempranamente que no ha tenido durante mucho tiempo el virus en su cuerpo que no ha tenido grandes bajas de defensas en un buen escenario la calidad de vida es igual muy similar pero es igual que una persona que no tenga VIH fácil tiene unos controles muy estrictos cada 3-4 meses con lo cual tiene un escaneo completo de su salud muy frecuente está muy bien informado y muy cuidado ¿de acuerdo? ¿qué es lo que más preocupaba? pues sobre todo cómo decirlo el estigma el miedo a ser rechazado por ser VIH positiva y la posibilidad de infectar a otra persona durante sus relaciones sexuales esto también cambió a partir de 2008 con la relación de suiza pero sobre todo 2014 que ya se popularizó y costó que se popularizase pero por fin se consiguió indetectable sin transmisible una persona que mantiene su cargabilidad indetectable no puede transmitir VIH a nadie aunque follen sin preservativo y esto ha salvado la vida sexual de muchísimas parejas donde había un miembro VIH positivo y ha salvado la autoestima erótica de un montón de hombres VIH positivos y ha ayudado que en parejas heterosexuales nazcan un montón de niños sin el virus gracias a que bueno pues podían tener relaciones sexuales sus padres sin preservativos o sea que afortunadamente aquí la medicina ha ayudado un montón a mejorar la calidad de vida de millones de personas y eso tenemos que hacer claro con lo cual al final lo único que quedaba era el temor a ser rechazado por ser VIH positivo pero ya te digo básicamente el tema de la salud como lo digo el miedo del estigma como afecta a las relaciones sexuales eran los temas que más aparecían también te digo que últimamente a menos en España casi 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 es testimonial hay personas que si sufren el shock del diagnóstico me he infectado tengo tratamientos crónicos ahora tendré que estar vigilando mi salud continuamente y tal y cual pero la adaptación es muy buena porque también es cierto que se ha conseguido mejorar tanto la calidad de vida de estas personas que bueno que la afectación es mínima y hay que alegrarse pasar una sentencia de muerte a una enfermedad crónica controlada ni siquiera enfermedad es solo infección ni siquiera tiene sintomatología ya pues Leche que bien que maravilla gracias ciencia por lo que habéis hecho y Gabriel un tema que yo creo que nunca nunca hemos hablado en el podcast precisamente porque no nos ha tocado porque todavía no hemos llegado hoy pero no pero conocemos gente y es sobre la experiencia de los que es de la tercera edad dentro de la comunidad como tú has visto eso ya sea en terapia o fuera de ella a nivel también muy general porque en verdad como ha sido la experiencia de esas personas de la tercera edad y como se desarrollan es complicado es difícil todo lo contrario es mucho más fácil estamos siendo ahora la primera generación gay visible que envejece las anteriores estaban en el clóset cada uno con su doble vida viviendo con sus mujeres y sus hijos luego vino otra que murió de sida precisamente y la nuestra es la primera generación que está envejeciendo fuera del clóset visible y tenemos unos retos importantes ante nosotros hay dos retos fundamentales uno el social y bueno también te diría que están todos muy relacionados te explico y otro es sexual pero está muy relacionado también con cómo socializamos mediante las relaciones sexuales ¿no? el social entendido de que nos hacemos mayores que a lo mejor no tenemos familia propia y que necesitamos esa red que nos proporciona la comunidad tener un grupo de amigos con los que sentirnos apoyados con los que convivir de hecho hay muchas personas ya LGBT mayores que pues hacen como las chicas de oro pero en marica y ¿cómo la llamabais ahí? aquí eran las chicas de oro de Golden Girls estas que vivimos va por supuesto pero en marica ¿no? pues compartimos un piso un apartamento y convivimos y nos hacemos compañía porque no tenemos hijos no tenemos familias y claro ¿qué ocurre? si tu socialización ha sido siempre a través del sexo o conocías a gente en bares con los que finalmente tenías sexo tu cuerpo ya no responde ya no tienes unas elecciones tan fabulosas tampoco estás tan sexy ni tienes tantas ganas como ¿qué haces con tu vida? si tu vida consistía en pues eso salir al antro salir a conocer hombres y tener sexo con ellos pues al final te das cuenta de que de que no sabes qué hacer ahora cuando eres mayor ¿no? y están surgiendo otros modelos de socialización donde empezamos a relacionarnos más desde las actividades culturales desde las actividades deportivas pueden ser light salir a pasear hacer algún deporte suave todo aquello ¿no? y culturales salir con grupos para salir juntos al teatro y juntos al cine que están facilitando los encuentros en personas de la mayor edad pero tenemos un montón de retos estamos empezando hay unos cuantos ya estudios al respecto algunas residencias LGBT en Madrid por ejemplo que están intentando dar servicio a una comunidad que antes estaba pero no era visible o no estaba articulada como está articulada ahora que ahora estamos ahí somos comunidad nos reconocemos visiblemente y tal y antes sí claro que había homosexuales de 70 años pero estaban casados con señoras y tenían hijos era otra historia ¿no? es un reto que tenemos por delante y lo estamos descubriendo a ver qué a ver qué hacemos y ya para finalizar te quiero hacer la pregunta más importante y más profunda ¿cómo puede una persona llegar a sentirse pleno y feliz siendo homosexual? tú vas a tener que responderme la respuesta nada está así la respuesta tan importante y tienes que darme la respuesta correcta entonces no mentira lo que tú quieras para decirme para terminar ¿cómo una persona puede llegar a sentirse pleno y feliz? para mí la felicidad es la ausencia de conflictos con lo mismo si yo consigo que ser homosexual no me suponga ningún tipo de conflicto estoy sintiendo algo bastante parecido a la felicidad uff ahí está ahí está mi gente ahí está big drop paz entonces yo te quiero preguntar Gabriel ¿dónde podemos encontrarte? yo sé que tú tienes muchos lugares donde podemos encontrarte así que déjale sobre la gente soy muy fácil de localizar escribir Gabriel J. Martín en Google y salgo en Instagram Twitter YouTube ahora tengo mi sobrino maravilloso al que está dedicado alquíete mucho maricón por cierto ese abría mi sobrino me ha hecho una página web que la subiremos dentro de poco estamos haciendo una cosa con el servidor con lo cual será más fácil de localizar todavía y me pueden encontrar pues ya te digo muy muy fácilmente simplemente googleando mi nombre Gabriel J. Martín y aparece la editorial los libros la página de Wikipedia las diferentes redes sociales todas las informaciones que quieran y cómo contactar conmigo a través del correo electrónico etcétera agradecerte muchísimas gracias no te imaginas cuánto de verdad que no agradecerte muchísimo por todo lo que haces por todo lo que continúas haciendo recordarle a las personas que Gabriel nada más no tiene un solo libro sí son varios cuatro son cuatro el primero Quierete Mucho Maricón del Cabeza Al Lado el ciclo del amor marica que habla sobre parejas y soltería saludable también hice un tercero sobre el mundo gay titulado Sobrevivir al ambiente con ilustraciones de un dibujante de cómic gay también muy divertido es un libro para reírse libro muy de verano ese es el que no conocí sobrevivir al ambiente este para reírse bueno lo hicimos con la pretensión de que nos riéramos de nosotros mismos y del mundo te hablo de Maricalandia las diferentes comarcas Fackingfield Costa Polvete Grindelburgo y voy contando lo que ocurre en esos lugares es un recorrido muy de bien vamos a reírnos y el último que salió en mayo el Gay Sex donde hablo de sexualidad y todo lo que hemos estado hablando hace poco sí exacto nada Gabriel agradecerte nuevamente y decirle a ustedes chicos que nos están escuchando que no sean egoístas compartan este episodio ayudan a personas en este episodio abarcamos de todo padres personas que están en el clóset fuera del clóset personas de la tercera edad todo el que usted entienda que puede ayudarle a esto compartan y una recomendación también o sea léanse los libros de Gabriel porque les hará la vida más fácil exactamente y nada escuchen el podcast de It's Awesome que no es de la familia de esto sin embargo es un podcast nuevo muy bueno de la cuenta de Instagram del mismo nombre It's Awesome y gracias muchas gracias Gabriel siempre agradecísimos de Colastón Bye Bye Wilferland un podcast muy gay Mariquén